Si el paciente que tenga contraindicación para bactericadores, pues sí, es de baldina, porque no lo van a denosar, aunque se vea los días. Esta también es importante, una yuamida. Esta, el propil yuidacido, 200 miligramos cada 4 horas, o mi etimazol, 20 miligramos por biobal cada 4 o 6 horas. Esto, esto siempre tiene que dar tratamiento con tormenta tiroidea. Dice, esto también es importante, el propil yuidacido es favorecida sobre el etimazol debido al efecto del propil yuidacido para disminuir la proporción de T4-T3. ¿Se acuerdan que decían que parte del momento de tratamiento era disminuir la proporción de T4-T3? Entonces, medicamento de elección, propil yuidacido, segundo, etimazol, como etimazol, para bloquear la conversión de T4-T3. Y bloquear la síntesis de la hormonatividad dentro de una o dos horas después de la administración. Entonces, principal efecto de partes del tratamiento, metabloqueadores, porque crean la respuesta de la enérgica, y una tíoamida, porque van a disminuir la proporción de T4-T3. Se prefiere por el etimazol, pero se puede administrar también el etimazol. Por si les viene cualquier resultado. Aquí dice, una hora después de tomar la primera dosis de tíoamida, se administra yodo, la solución saturada de yogur de potasio, 5 gotas por bioblán cada 6 horas, o solución de lo igual, 10 gotas cada 8 horas. Aquí dice, la administración de yodo debe retrasarse durante al menos una hora después de la administración de la tíoamida, para evitar que el yodo se utilice como sustrato para la nueva síntesis de hormonas. Entonces, tratamiento, una tíoamida, yodo, y los metabloqueadores. Glucocorticoides, hidrocortisona, 100 miligramos por litra venosa cada 4 horas, y la colestiramina, 4 gramos, solamente 4 veces al día, para reducir el ejercitado entropático de las hormonas tibideas. Entonces, en conclusiones, las manifestaciones clínicas severas o exageradas de la antirotoxicosis, característica de la tormenta tibidea, se precipita por un evento agudo como cirugía tibidea o no tibidea, traumatismo, infección, cárde y guda de yodo, o el parco. Síntomas clásicos, taquicardia, periféxia, disfunción del sistema nervioso central, y síntomas gastrointestinales. El diagnóstico de tormenta tibidea se basa en síntomas graves, que son los que ya mencionamos, que son los síntomas exagerados del antirotoxicismo. La escala que se utiliza para la clasificación es la escala de Bursk-Pittuagnoski, y una puntuación de más de 45, su gestiva de hormonas tibidea. Menos de 25, no hay augmenta tibidea. Y esta diapositiva, que es todo el resumen del tratamiento, entonces, repitamos, el tabloqueador, va a controlar los síntomas tardinérgicos. La fiamina va a bloquear, va a inhiber la conversión del T4-T3. El yodo va a bloquear la liberación de la hormona tibidea. Los radios contrastes yodados inhibe la conversión del T4-T3. Los corticoides reducen la conversión del T4-T3, promueven la estabilidad vaso-motora. Y los representantes de ácidos biliares disminuyen el reciclado enteroepático de las hormonas tibideas. Si les viene que inhibe la conversión del T4-T3, el principal es el glófito de la duración. Entonces, ese es el problema de la duración. Respecto al tratamiento, les gusta mucho preguntar esto. Entonces, complicaciones, se ven a dos hormonales, insuficiencia cardíaca, parto medioambiental, deshidratación, y falla respiratoria. Entonces, eso es por parte del hiperturidismo. Ahora, por parte del hipotiroidismo, también es una pérdida del coma misanematoso. Aquí lo definen como una pérdida de la función cerebral, que resulta en un nivel, severamente disminuyen los niveles de hormonas tibideas en sangre. Son los extremos del hipotiroidismo. Naturalmente, tiroidea, extremos del hipotiroidismo. Se considera una complicación clave del hipotiroidismo, amenaza la vida, y lo presenta en uno de los aspectos más serios de la enfermedad tibidea. Se presenta más frecuentemente en ancianos. Aquí mencionan que en meses de invierno. Y tiene una alta mortalidad. Aquí varía mucho, del 20 al 70. O sea, son un tiempo más muy dispersos. Y es más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, el coma misanematoso es más frecuente en mujeres, ancianos, en inviernos, y es el extremo del hipotiroidismo. Factores precipitantes. Hipotermia, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, infecciones, sedantes, angilizantes, narcóticos. Esto ahorita lo vamos a mencionar. Características. Respiratorias. Va a acuerdo de hipotipilación, hipercarnia, excedema de la yinge, derrame pleocal, neumonía. Aquí esto también es característico. Se acuerdan que el hipotiroidismo era hipercarnia, hipertensión. Aquí hay radicardia, hipotensión, derrame pericárdico, puede haber choque cardiogénico, puede haber bloqueos y arritmias. En hipertiroidismo, en la metatiroidía, la frecuente era vibración auricular. ¿Está parado? Aquí puede haber atonia mesital, sodio, sodio urinario formal elevado, o de las molardas urinarias a ser variable. Puede haber síntomas de náuseas, dolor abdominal. Estos síntomas son muy específicos, característicos, radicardia, hipotensión, hipotermia, hiponatremia, hipoglucemia. ¿Sí? Esas son características del coma mixededematoso. Hipoglucemia, hiponatremia, hipotermia, radicardia, hipotensión. Puede haber también alteraciones neoposiquiátricas, que son letargo, vinculación, coma, conclusiones. Entonces, prometa el extremo del hipotiroidismo, el coma mixededematoso, pues el extremo del hipotiroidismo, radicardia, hipoglucemia, hipotensión. Puede haber también gestiones opresivas y psicoses. Aquí están las principales características. Hipotermia, ventilación, hipotensión, hipotermia, hipoglucemia, hipocortisolidum. Y aquí, factores precipitantes, inducciantes. Entonces, las inducciones son un factor muy importante prácticamente en todas las crisis endocrinarias. Entonces, hipotiroidismo como factor precipitante, vamos a encontrar de 4, de 3, de 4, y vamos a poder encontrar que el paciente tiene retención de líquidos, puede venir con acremia, puede requerir de un inotropismo de alteraciones en el cronotropismo, puede llevar a un troncato técnico, a falla respiratoria y aquí alteración del estado mental y lo refieren así como presencia de coma. Estas manifestaciones van a variar del grado de severidad. De laboratorio, prácticamente es las que ya mencionamos, hiponatremia en el 50%, hipoglucemia puede ser frecuente en los pacientes, igual, paciente que haya tenido antecedentes de hipotiroidismo. Ustedes le tienen que preguntar lo mismo del paciente hipotiroideal. ¿Cuándo fue la última dosis del medicamento? ¿Qué dosis estaba administrando? ¿Cuál fue su último control de perfil de video? Y si tiene o no algún factor o algún proceso que esté desencadenando el coma de hematoso. De forma inicial es difícil que piensen también en un coma de hematoso por lo regular lo que piensan es si ya tienen antecedentes de hipotiroidismo. Pero igual que la tormentatividad si no tienen antecedentes previos es difícil que se piense de forma inicial en que es un paciente en un coma de hematoso por lo regular no piensen que tiene algunas otras alteraciones como un glógenal en nuestro problema de hematocodromina. Entonces puede haber creatinina elevada va a depender del paciente puede haber anemia y leucocitosis si hay un proceso infeccioso igual si ustedes piensan que hay un proceso infeccioso tiene que ser abordaje para en busca de fomos infecciosos determinar la causación subyacente y puede haber transaminas elevadas hacer su respiratorio y percadmia ¿por qué? por el estado hemorológico ¿no? porque también nos puede dar alteraciones respiratorias perfil tibiotepata desminuido siempre TSH desminuida este es el escorte que se utiliza para el comamix de hematocos igual que en la tormenta río y rea hay un escorte y este es el escorte que se utiliza en comamix de hematocos aquí también utilizan lo que son alteraciones en la temperatura se le da un contagio a cada alteración si es al sistema nervioso central si hay alteraciones pastointestinales si hay intervento precipitante también se le da un contagio si tiene bradicardia la cifra de la frecuencia se le da un contagio las alteraciones con el intercariograma y las alteraciones metabólicas estas son las más importantes hiponatremia glicemia 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 159 puede ser y menos de 25 definitivamente no es con tormenta tiroidia como en comamix de hematocos hay menos de 25 se descapa en 45 en la tormenta es tormenta tiroidia y mayor es presente en el comamix de hematocos alteraciones son totalmente opuestas unas son los extremos superiores y los otros los superiores y la característica del comamix de hematocos son más cardíacas no puede reaccionar un pleural si les ponen algún caso clínico de paciente hipertorio de la conciencia tratamiento administrar la leoproxina de 200 a 400 microgramos vientre venosa seguida de 50 a 100 microgramos y criodotiramina de 5 a 20 microgramos por vientre venosa seguida de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas aquí importante tratamiento de 1 doble méxico de 1 microgramos la microgramos y que tiene 2 microgramos microgramos y el microgramos de 1 microgramos en 1 microgramos y la microgramos microgramos hasta que se puede escribir la insuficiencia suprarrenal consistente se debe administrar una dosis de esteroides por mi intravenosa cada 8 a 12 horas durante 2 días y luego dosis más bajas entonces tratamiento de con exedematoso, lebutiroxina que pueden dar y se da dosis de esteroides pero tienen que hacer abordaje para ver si no tienen insuficiencia suprarrenal ahorita les vamos a ver porque también acuérdense que una de las complicaciones va a ser la crisis abierna entonces ¿a quién guarde en otros pacientes? primero vamos a jugar a jugar y llega el paciente ¿no? primero vamos a ver si no vamos a ver o no no, todos los habitan pero si el paciente tiene alteraciones de la ventilación o que queda la insuficiencia o lo que se da asistencia ventilatoria aquí ¿se acuerdan que una de las características era que el paciente también tenía hipotensión? se tiene que ver cuál es la causa de la hipotensión si el paciente tiene datos de choque pues va a requerir que los opresores entonces aquí para corregir la hipotensión pero deben individualizar el caso porque acuérdense que hipotensión antes se decía que se tenía que administrar líquido y si no respondía volumen se administraba se administra vasopresores pero se debe individualizar ¿por qué? porque acuérdense también que estos pacientes que hacen como mix de matosos tienen alteraciones cardiovasculares y muchos una de las complicaciones es que hagan insuficiencia cardíaca entonces no van a poder administrar líquidos a nivel de manda y pueden los pacientes cardíopatas pero bueno entonces si requiere de vasopresores para hipotensión pues los administran pero lo ideal es primero líquidos la tolerancia del paciente y si no vasopresores mencionan calentamiento pasivo por hipotermia destroza intravenosa porque se acuerdan que las principales manifestaciones eran caseta por hipotermia la dosis de estrés de glucoporticoides que era lo que mencionabas y considerar calentamiento antibiótico empírico ¿por qué? porque igual tiene una causa que se encaden pero tienes que tratar la levotiroxina se la tienes que dar pero incluso aquí en parte del tratamiento mencionan que si tú tienes sospecha de que tiene un poco de medicina de macros por el puntaje no debes descargar el perfil si no puedes dar la levotiroxina de forma empírica pero das tu manejo de sostén con glucoporticoides lo das casi casi o casi en conjunto en todos los pacientes tanto en la tormenta anterior como en el coma mix de matoso la manera inicial son las primeras porque se la hace en todos los pacientes y nada más la diferencia son el tipo de tratamiento porque son densidades totalmente distintas y los síntomas son totalmente distintos el tratamiento es diferente pero en el coma mix de matoso entonces esas fueron las complicaciones morofiroides y esta es la última que es la crisis serrenal y solamente para recordar las insuficiencias suprarrenales se dividen en lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria que resulta de la enfermedad intrínseca de la corteza suprarrenal esto también es importante la insuficiencia suprarrenal central que es el conjunto de la insuficiencia secundaria y tercera está caracterizado por los interiores en la producción de la acción de la ACTH entonces la central es por deterioro en la producción de ACTH la secundaria es causada por la enfermedad de la hipófisis que obstaculiza la liberación de ACTH con incapacidad de tratamientos suprarrenales para responder a esta hormona entonces la central es por deterioro en la producción de la ACTH y la secundaria es causada por la enfermedad de la hipófisis esto es importante en la secundaria es por alteración en el eje brutal a la hipófisis central por deterioro en la producción de ACTH y la primaria por alteración en la corteza esto también es importante la terciaria resulta por alteración en el hipotálamo entonces secundaria hipófisis terciaria y la primaria corteza lo que a nosotros nos compete no les voy a mencionar las insoluciones suprarrenales porque se las tuvieron que haber visto cuando hubieran las que más tanto lo que ahorita nada más nos toca es la crisis adrenal que son las manifestaciones extremas de la insolución suprarrenal la crisis adrenal es la incapacidad de la corteza suprarrenal para producir glucocorticoides y puede asociarse a un tema de mineralocorticoides o andrógenos es una emergencia endocrinológica que puede ocurrir en pacientes con insolución de la insolución crónica y se puede presentar como primera manifestación de enfermedad de Addison esto también es importante enfermedad de Grace de Grace tormenta tiroidea Addison crisis adrenal primera manifestación puede ser primera manifestación de enfermedad de Addison ¿por qué? porque debuta como crisis adrenal un paciente que de repente llega a la revolución que ahorita les voy a comentar entonces puede debutar como enfermedad de Addison pero esto también puede ser para el examen ¿cómo descompensación de pacientes sometidos al tratamiento crónico? epidemiología se presenta de 5 a 10 crisis adrenal por cada 100 pacientes y hay muchos que incluso yo creo que no se ya diagnostican dice prevalencia de 2 a 4 pacientes por 10.000 que son hace mucho y la tasa de mortalidad es de 0.5 por 100 pacientes al año segunda causa de muerte en pacientes con enfermedad de Addison esto recuerda pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria o suprarrenal conocido que están subreemplazados y se llega a presentar esta crisis adrenal en pacientes que la dosis del glucocotico ya no fue adecuada o que no se tomaron sus medicamentos de forma adecuada o un proceso infeccioso o algún desencadenal entonces característico de las enfermedades endógenas que no se hayan administrado medicamentos que no se hayan dado dosis adecuadas o que haya un factor que los precipite si se fijan son algo que tienen en común las grandes emergencias endógenas son diferentes pero eso lo comparten esto también lo pueden presentar esto es importante la crisis adrenal es una de las manifestaciones que puede dar datos de abdomen agudo o dolor abdominal y esto también le toca preguntar vómitos persistentes o diarrete usado por la estrategia viral o otros trastornos gastrointestinales a veces les preguntan ¿causa suprarrenal que ocasiona dolor abdominal similar a la zona agudo o silencio quirúrgico que es la crisis adrenal una causa aguda la causa aguda que ocasiona la crisis adrenal es destrucción de las glándulas suprarrenales casi siempre como infarto bilateral o hemorragio esto nos puede precipitar la crisis y desarrollo de una causa aguda de insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria como el infarto en la pituitaria entonces ¿qué ocasiona la crisis adrenal uno puede ser abandonar el tratamiento procesos infecciosos o causas locales que es infarto hemorragio en las glándulas suprarrenales en las glándulas en la pituitaria y esto es algo que ya les he comentado factores desencadenantes fiebre enfermedades gastrointestinales que hay el 33% enfermedades gastrointestinales y datos autónomos que presentan las crisis adrenal factores de riesgo como que tengan insuficiencia adrenal primaria género femenino diabetes insípida y la insuficiencia suprarrenal secundaria presentación de la insuficiencia suprarrenal como recepción o infección hemorragia que es compensación de la insuficiencia suprarrenal crónica o algunos otros factores se acuerdan el primer factor lo del tratamiento segundo factor los infartos hemorragias y aquí esto también es importante fármacos que pueden ocasionar una crisis ketocornasol primapicina barbitúricos y peritoína entonces ambiodarola puede desencadenar una crisis una topotenteroide que se acuerdan salicilatos ketocornasol primapicina barbitúricos una crisis adrenal puede también la césped porque los ojos sufriciosos trauma la cirugía la cirugía también puede desencadenar una topotenteroide también la crisis adrenal la suspensión busca de tratamiento con esteroides pacientes que se acuerdan que siempre los esteroides van en dosis reducción no se pueden suspender justamente y otra vez esto de fármacos ketocornasol y conocina barbitúricos y peritoína hemorragia de las glándulas suprarrenales trombosis de venas suprarrenales entonces causas locales y causas de tratamiento infartos o hemorragias de las suprarrenales la causa más frecuente es la supresión busca de tratamiento en pacientes con enfermedad de adhesión entonces causa más frecuente de crisis enfermedad de adhesión puede ser la presentación y abandono de tratamiento con esteroides las manifestaciones van a depender de la presentación del origen si es primario o secundario y de las manifestaciones propias de las enfermedades que puedan desencadenar una crisis puede haber esto es característico hipotensión y choque hipotensión y choque también puede haber en el coma mix adermatoso ¿no? ¿se acuerdan que en el coma mix adermatoso también recomendaban dar una dosis de esteroide y decían que mientras no se haya descapitado la crisis interrenal no se se quiera el esteroide dolor abdominal fiebre sensibilidad abdominal y rebote en el 22% puede haber náusea y vómito entonces este al centro puede haber dolor abdominal entonces náusea vómito dolor abdominal en términos de peso y pigmentación que puede ser la manifestación del adicin hipotensión hipogolemia deshidratación hiponatremia ¿esto qué se parece? a todos los mix adermatoso ¿no? que son las mismas manifestaciones hipotensión hipogolemia y hiponatremia confusión si se fijan se parecen si el paciente tiene antecedente de hipotiroidismo pues sospecha de que va a hipotensión hipotensión pero si no tiene ningún antecedente también pueden pensar en la crisis adrenal entonces ¿cómo se establece el diagnóstico con la medición no funciona de hipotensión en plasma? aquí ¿qué es lo que nos va a dar el diagnóstico de la crisis adrenal en hipotensión tres microgramos va a confirmar insuficiencia renal de 13 a 15 no hay probabilidad se va a tener que establecer el origen de la deficiencia del ACTH y aquí recomiendan esta con citropina más de 8 microgramos por decilitro en 30 minutos ACTH basal más de 100 microgramos sobre decilitro en la insuficiencia renal primaria y niveles y niveles al azar de cortisol en plasma 34 microgramos sobre decilitro excluye el diagnóstico menos de 15 pacientes con cepsis o choques o tiene crisis adrenal entonces aquí porque es importante si ustedes ven un paciente séptico aparte por nosotros que lo estudiamos en terapia intensiva que vamos a un paciente que está chocado que tiene conatremia muchas veces nosotros no pensamos en que tiene una crisis adrenal o lo englobamos porque tiene un estado de choque porque decimos que o ya justificamos el foco fixoso documentado lo aglomeramos con un choque séptico pero difícilmente lo englobamos en una crisis adrenal y el paciente puede tener una crisis adrenal y no hay que diagnosticarlo diagnóstico hipercalemia hipercalcemia hiponatremia hipoglicemia acero metabólica eosinofil inotropenia y hipocitosis esto se parece mucho a lo que se da la cosa aquí cuáles son las pruebas de ADN-701 medición de cortisol 2 se acuerdan que dentro de las causas una era el factor precipitante que eran las infecciones el abatón el tratamiento de los cómicos tiroides el otro eran las hemorragias o y aquí que es lo que en mi caso es una hemorragia buscando hemorragias en las infrarrenales y en los metastásicos como causa de la crisis adrenal calcificaciones como tuberculosis y en la insuficiencia suprarrenal primaria restricción de la clandula de la hipótesis tratamiento uno es tratar de hipotensión si el paciente requiere de vasopresor si tiene como infeccioso se le tiene que dar tratamiento a como infeccioso se tiene que dar manejo como vasopresor si el paciente lo requiere y revertir las anormalidades aeroprolíticas y la deficiencia del cortisol esta es parte del tratamiento que son líquidos lo que recomiendan es el uso de 5% o solución salina aquí las características se pueden tener que presentar con bucemen vasopresores en estado de choque esto es principal en el tratamiento esteroides hidroportisona 100 miliagros en bolo posteriormente hidroportisona dosis diarias de 100 miliagros divididas en 2 a 3 dosis al día y glucosa en el caso necesario entonces el tratamiento de la crisis adrenal son esteroides en 15 por año de cova mixto de matoso decían que igual era líquido se requiere de vasopresores de vasopresores el tratamiento de adhesión en el cova mixto de matoso era la limotiroxina se daba esteroides hasta que nosotros no descaptáramos que fuera una crisis adrenal si descartamos que sea una crisis adrenal entonces no descaptáramos no damos esteroides y aquí no mencionan para nada la biogiorxina es igual líquidos vasopresores y la hidroportisona y medidas de sostén todos los pacientes van a tener medidas de sostén el ABC mediciones electrolíticas pero deben de recordar principales principales causas y eso ya tira todo bueno bueno ya ya porque nos seguimos no ya pero está incluyendo se darán cuenta que es una brillante exposición de práctica profunda muchos tips excelente médico excelente académico lo procedimos con ustedes tratando de que no se maravillice de verdad está difícil todo en la tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias hay cosas que son bien puntuales las que les dije si quieren por eso pues no pueden ser y quédense con la presentación pero sí repaso principalmente lo del tratamiento de la de la de la de la que le de de la